Y con estos históricos que se presentan aquí en la noche de Florencio Manila, en la noche del complejo Azul, vamos a recibir con un fuerte aplauso a la música, a la guitarra de la santa pecina de los Pérez Bovo! ¡Gracias! 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 Esta es la del oído con la esencia de la Música Santa Fecina para todos ustedes. Vamos a mandarlos un saludo enorme aquí en completo. Para alguien que nos esta siguiendo siempre y mucho, que es Jenny. Jenny viene aquí por ahí con los trabajos con su presencia ahí. Vamos a mantenerlo entonces, haciendo repaso por toda la historia de la viola Santa Fecina, que va a continuar así 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 y 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 El flagrante admiraba, el frío y el casero La vida es un frío, el frío y el frío De la tierra se apuntan para seguir La vida es un marrista al sufrir Ega la lucha a ti de esta victoria La vida es un marrista al sufrir La vida es un marrista al sufrir La vida es un marrista al sufrir Muchísimas gracias a todos los monstruos que estuve A la gente un abrazo enorme Feliz año nuevo para todos Muchas gracias Se levanta A darle en un momento Muchas gracias Solo me digan que el dinero Me fue Es como la invitación La que mi vida también Es como el médico La que mi vida también Solo me digan que el dinero De la vida es un marrista al sufrir La vida es un marrista al sufrir Edna, la vida es un marrista al sufrir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!